...de un grupo de mariposas que salieron a volar por el campo. De repente se encontraron con unas flores amarillas y le parecieron tan hermosas que empezaron a volar a su alrededor. Como le gustaron tanto, tanto, volaron también hacia el otro lado. Empezó a llegar el sol cada vez más alto y ellas decidieron saludarlo con sus alas. De repente en el cielo apareció una nube. La nube le regaló unas gotitas de lluvia. Pero después de un rato no tenían ganas de seguir mojándose. Por eso las mariposas escondieron sus alas. La nube llamó al viento para que pueda despejar el cielo. Y el viento sopló y sopló y las nubes se fueron. Y apareció el amigo arco iris, llenando el cielo de colores. Las mariposas estaban muy contentas y alegres de compartir este hermoso día. Siguieron volando y saludaron al amigo sol por haberle regalado sus rayos. Saludaron a la nube por haberlas refrescado un rato. Le agradecieron al viento por haber despejado el cielo. Y le sonrieron al arco iris por haberles alegrado el día. Volaron bien alto y volaron cerquita de la tierra. Volaron bien alto y volaron cerquita de la tierra. Volaron hacia el otro jardín y fueron a su casa a descansar. Y a disfrutar el hermoso día que compartieron. Gracias. Gracias por ver el video.